... Buenas noches, como bien sabéis, el Pito de Oro es un premio que damos los directores a quien creemos que se lo merece por su trayectoria, su historia en el carnaval y antes de dar a conocer el nombre me gustaría que los pocos que vemos aquí porque como bien sabéis siempre se ha dado el Pito en la final del carnaval este año tenemos que darlo en semifinales porque así nos lo han comunicado y con los que vemos me gustaría lo primero darle un fuerte aplauso a todas las agrupaciones que no van a poder estar aquí en el Cervantes y también a las que van a hacer durante todas estas semifinales el carnaval de Málaga para todos ustedes y ahora ya vamos a pasar a lo que hemos venido a hacer que es entregar el premio del Pito de Oro a esta persona que creo que es conocida por todos ustedes él ha estado encima de esta tabla muchísimos años haciendo de reír a todos ustedes también en su vida profesional se dedica al humor y yo creo que contra antes lo nombremos mejor y lo recibáis con un fuerte aplauso porque él no se merece menos y es a nuestro gran amigo Rafael Stadel Morta el Pito de Oro 2017 ¡Tíganme acá! Y el Pito se lo ha entregado su gran amigo y compañero Shorley ¡Vaya sorpresa! Buenas noches a todos me han traído engañados porque supuestamente yo venía a entregar el Pito a mi compañero amigo y familia Manolo Doña y la verdad es que a lo primero me ha sorprendido que algunos compañeros me han felicitado digo coño pues desde el cariño está bien porque saben que es recíproco yo pensaba que me estaban felicitando por Manolo me he quedado sin palabras, no tengo palabras de verdad porque a esta altura de mi vida y después de llevar casi 18 años fuera del carnaval por motivos casi profesionales no me esperaba nada de esto pero ya puesto si tengo que decir y lo digo como lo siento porque me vais a perdonar yo soy una persona sexualmente bastante activa y ahora puedo presumir de que tengo un Pito de Oro que me lo acredita ¡Joder! Muchísimas gracias de verdad Buenas noches, gracias por venir y a disfrutar del mejor carnaval del mundo que es el carnaval de Málaga ¡Gracias! ¡Bueno! Ya os dejamos nosotros directores con el concurso que viváis un gran carnaval y feliz carnaval a todos ¡Gracias! ¡Gracias!